Saludos y grandes bendiciones, amados hermanos. Bienvenidos al canal Gloria a Dios por siempre. Te saluda tu hermano Natanael Baloyes. Y en esta oportunidad vamos a estar reflexionando sobre qué sucede cuando lo único que hacemos es orar. Hay personas que no trabajan por Cristo porque dicen que están ocupados orando. Hay personas que no hacen obra misionera, que no se relacionan con otras personas porque argumentan que su trabajo espiritual se centra completamente o se enfoca directamente en orar y sólo orar. ¿Qué sucede cuando lo único que hacemos es orar? En esta oportunidad vamos a responder esta pregunta con la ayuda del Señor. Bienvenidos. Cuando ustedes y yo tenemos un falso concepto acerca de la oración, corremos el riesgo de orar mucho y hacer nada o hacer poco. La palabra del Señor nos dice en Mateo capítulo 6, verso 5 en adelante, lo siguiente. Cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa, mas tú cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Hay una importante lección en este pasaje. Los fariseos oraban. Los gentiles oraban. Pero los fariseos y los gentiles oraban de maneras equivocadas. Los fariseos se mantenían en constante oración, pero lo hacían con propósitos o con motivos egoístas, movidos por intereses personales, y no movidos por su deseo de estar en íntima comunión con Dios. Los gentiles oraban bastante, y utilizaban frases grandilocuentes o elocuentes o especiales, y pensaban que por hablar mucho, y pensaban que por orar mucho y repetir frases interesantes o bonitas, o repetir rezos muy bonitos, bien estructurados, gramaticalmente hablando, por eso tenían el derecho de ser escuchados por el Señor. El secreto, mis hermanos, no está en orar mucho. El secreto está en orar de manera correcta. Porque hay personas que oran mucho, pero no oran de acuerdo a lo que Dios espera que oren. Porque hay personas que oran mucho, pero oran de una manera equivocada y por motivos equivocados. Oran porque quieren que Dios los acepte por su oración. Y la verdadera oración no hace que Dios nos acepte. Lo único que hace que Dios nos acepte es la gracia de Cristo Jesús. La verdadera oración busca el rostro de Dios porque sabe que ha sido aceptado en el amado. El que ora de verdad sabe que ha sido aceptado por los méritos de Cristo y vive en constante oración. Tiene citas especiales con el Señor, la oración secreta, en su cámara secreta, con la puerta cerrada, pero sale de su cámara secreta a seguir en íntima comunión con Dios. Y es allí donde se manifiesta la recompensa pública del Señor. Alguien me decía, hermano, ¿cómo puedo hacer yo para que Dios bendiga mi predicación? Para que cuando yo cante la gente sea tocada por el Espíritu Santo. Entonces le respondía, aplica lo que dice la palabra del Señor. Vive en oración secreta. Vive haciendo la voluntad de Dios cuando nadie te ve. Vive agradando el corazón de Cristo Jesús en lo secreto, sin ningún interés personal, sin ningún deseo de ser famoso, o de darte a conocer, o de ser aplaudido. Que tu único motivo sea glorificar al Señor. Y si ese es nuestro motivo, lo glorificaremos cuando nos estén viendo. Pero mucho más, cuando nadie nos esté viendo. En el secreto de nuestra cámara, en el secreto de nuestra vida, haremos siempre lo que a Dios le agrada. Y entonces cuando lo representemos públicamente, el Señor añadirá su santa bendición. David oraba en el secreto de las montañas. Cantaba al Señor de todo corazón como si le estuviera cantando a millones o a millares de personas. Su único auditorio era Cristo Jesús y sus ovejas. Pero David adoraba al Señor con corazón sincero. Porque su gran motivación no era ser famoso. Su gran motivación no era que la gente dijera, ¡Cuán bonito toca el arpa! ¡Cuán lindo canta! ¡Cuán bello compone! ¡Qué salmos los de David! No. Su único objetivo y su verdadera motivación era glorificar al Señor. Y lo hacía en secreto. Y por eso el Señor dijo, como me has honrado en secreto, ahora yo te voy a honrar públicamente para que mi nombre sea glorificado en toda la tierra. Y quien en este momento que sea cristiano, no conoce los salmos de David. Un hombre que comenzó adorando a Dios en secreto, Dios lo comisionó para llevar a muchos corazones el consuelo, la espiritualidad, la esperanza y la reprensión a través de sus canciones que fueron escritas en la Biblia. Y hoy tenemos salmos como el 91, como el 51, como el 32, como el 23. Salmos poderosos que llegan a millones de corazones. Porque un hombre estuvo dispuesto a orar al Señor en secreto, pero con un verdadero motivo. Porque un hombre vivía todo el tiempo en actitud de oración. En actitud de adoración. Constantemente su vida estaba conectada con el cielo. Y por eso David fue comisionado por Dios para bendecir a millones de vidas. Así que hermanos, ¿qué sucede cuando lo único que hacemos es orar? ¿A qué me refiero con esta frase? La persona que dice, no puedo ir a tal lugar porque voy a estar orando. No voy a la iglesia porque me quedo orando en la casa. No voy a hacer la obra misionera porque me quedo orando por los que hacen la obra misionera. Pues déjame decirte que hay una sentencia del Señor para nosotros cuando lo único que hacemos es orar y tenemos esa equivocada definición de la oración. La oración no es solamente estar de rodillas. La oración no es volvernos ermitaños, alejarnos de la gente. La verdadera oración es estar en constante comunión con el cielo, sea que estemos cocinando, sea que estemos haciendo ejercicio, sea que estemos trabajando, donde quiera que estemos, estar en comunión con el Señor. Hacer lo que hacía el Señor Jesucristo. Se levantaba temprano para estar en la montaña, pero luego bajaba a compartir la gracia que recibía del Padre Celestial. Quiero leerles hermanos un pasaje del Espíritu de profecía que nos dice lo que sucede cuando lo único que hacemos es orar y por estar orando, entre comillas, dejamos de hacer nuestra parte y dejamos de trabajar por el reino de los cielos. Escuchen bien lo que dice este pasaje. Dios no pretende que algunos de nosotros nos hagamos ermitaños o monjes, ni que nos retiremos del mundo a fin de consagrarnos a los actos de adoración. Nuestra vida debe ser como la vida de Cristo, que estaba repartida entre la montaña y la multitud. El que no hace nada más que orar, pronto dejará de hacerlo o sus oraciones llegarán a ser una rutina formal. Cuando los hombres se alejan de la vida social, de la esfera del deber cristiano y de la obligación de llevar su cruz, cuando dejan de trabajar ardientemente por el Maestro que trabaja con ardor por ellos, pierden lo esencial de la oración y no tienen ya estímulo para la devoción. Sus oraciones llegan a ser personales y egoístas. No pueden orar por las necesidades de la humanidad o la extensión del reino de Cristo, ni pedir fuerza con qué trabajar. Camino a Cristo. Capítulo llamado. ¿Podemos comunicarnos con Dios? La verdadera oración, mis amados hermanos, nace de un corazón que ha sido transformado por el Señor Jesucristo. Las personas que oran de verdad son también personas misioneras de verdad. Hacen la obra misionera porque han sido transformados por Cristo Jesús, porque aman a Cristo Jesús y cada día lo conocen más y más, a través de la revelación que el Señor les hace por la santa palabra de Dios, y por la palabra que reciben en su corazón, por la santa comunión con el cielo. Así que los hombres de Dios de verdadera oración, las mujeres de Dios de verdadera oración, son también verdaderos misioneros, y por eso tienen motivos para orar. Oran para que el Señor bendiga a tal persona con la que están estudiando la palabra del Señor. Oran para que el Señor bendiga a tal familiar, porque ellos quieren darle a conocer la verdad de Cristo. Oran por sus vecinos, pero trabajan en función de esa oración. La verdadera oración es la que hace un hombre de Dios que cree que Dios escucha su oración, y se levanta creyendo que Dios va a responder su oración. Así que si oras Señor, ayúdame a cambiar cada día más a tu semejanza, cambia mi temperamento, cambia mi irritabilidad, cambia mi mal genio, se levanta de su oración para cambiar por la gracia del Señor. Es decir, actúa de acuerdo a lo que ora. Si alguien le grita en ese momento que se levanta de su oración, recordará que oró para que Dios transforme su vida, su carácter, su temperamento, y entonces va a reaccionar de acuerdo a su fe. Y cree que porque el Señor escuchó su oración, la va a contestar, y entonces ahora responde, ya no con un temperamento como el de siempre, sino que ahora responde según la gracia que el Señor Jesucristo le ha entregado. Si ora, Señor bendice a mis vecinos para que conozcan tu verdad, entonces va a comenzar a trabajar en favor de sus vecinos para que conozcan al Señor Jesucristo. Si ora, Señor, hazme un mejor padre, una mejor madre, entonces va a cambiar los hábitos malos que lo convierten en un padre no diligente, sino perezoso, que lo convierten en una madre no consagrada, sino poco espiritual. En este mensaje el Señor quiere invitarnos, no solamente, hermanos, a orar, sino a trabajar fuerte, a trabajar duro, para que la oración del Señor sea respondida. Es más, la verdadera oración es puesta por el Señor en nuestro corazón. El Espíritu Santo, con gemidos indecibles, testifica a nuestro corazón cuáles son nuestras necesidades. Y cuando trabajamos en función de la oración que hacemos, entonces el Señor se goza en responder nuestras oraciones. Necesitamos no solamente orar, sino trabajar para que el Señor obre maravillas en nuestra vida y en la vida de las personas por las cuales estamos orando. Necesitamos practicar la oración secreta y también la oración constante, que es aquella oración que continúa en comunión y contacto con el cielo, después de que nos levantamos de nuestras rodillas y que abrimos la puerta del cuarto secreto de nuestra oración. Porque los verdaderos siervos de Dios y siervas de Dios nunca dejan de orar y nunca dejan de trabajar por aquello que están orando al Señor. Y la verdadera oración no se centra en nuestras necesidades, se centra siempre en la gloria del Señor, en las necesidades de otros y por último en nuestras necesidades. La verdadera oración no tiene intereses personales egoístas, sino que clama para que el nombre de Dios sea glorificado y para que las necesidades de las demás personas sean suplidas. Dios nos bendiga, Dios nos ayude, Dios nos haga hombres y mujeres de oración potente, constante y poderosa. Amén. Oremos. Gracias, misericordioso Padre, porque escuchas nuestra oración, porque nos amas con amor eterno y porque quieres convertirnos en hombres y mujeres guerreros de la oración, que constantemente estén importunando el trono de la gracia, que constantemente estén presentando peticiones y trabajo misionero en favor de los demás. Ayúdanos a orar y a trabajar siempre para que tu nombre sea glorificado. Crea en nosotros un nuevo corazón, que no anhele fama, que no anhele aplausos, sino que anhele que tu nombre sea siempre exaltado y que la humanidad conozca la palabra de la verdad. Gracias Señor por escuchar esta oración, gracias por bendecir este mensaje en los corazones de las personas que lo escuchan y lo reciben con humildad y sinceridad. Que todas aquellas personas que escuchan tu palabra y la reciben, sean bendecidos con toda bendición espiritual. Que sus vidas sean prosperadas, sus familias sean edificadas en tu palabra, y que sus congregaciones crezcan en sabiduría y en gracia para contigo y para con los hombres. Gracias por escuchar esta oración. En el nombre sagrado y santo del Señor Jesucristo. Amén Señor. Que el Señor nuestro Dios bendiga a su pueblo en todo el mundo. Amén, amén y amén.